Hola que tal amigos de Mondo Xbox, vamos a ver este Warhammer que os ven, un título al estilo diablos solo en apariencia porque luego una vez que profundizamos en el juego descubrimos mecánicas más bien incluso o más parecidas a las de World of Warcraft con sus estrategias, sus bosses, con sus diferentes fases, desde luego nos van a poner en aprieto algunos de sus desafíos, algunas de sus rutinas bueno yo he jugado lo suficiente como para llegar a nivel 30 con uno de los personajes o acabar lo que es el segundo capítulo justo en el tercero los personajes que vamos a poder crear es un soldado imperial, un alto elfo mago, un enano matador o la elfa, silvana, exploradora que es lo que yo he hecho el juego nos va a ir desentrañando sus misiones y su historia a base de pequeñas fases, pequeños recorridos, laberintos en cada una de estas puertas una vez que ya hemos completado lo que sería la historia el juego cuenta con algunos escenarios realmente bastante vistosos esto sería bueno el primer episodio, la primera zona, alguna de las estancias que vamos a ir visitando para ir acometiendo esas misiones nos va a ir desgranando todas las posibilidades del juego poco a poco y muy gradualmente en cualquier momento vamos a ver esta barra de equipo cuando vayamos obteniendo esos objetos para saber realmente rápidamente que si nos mejora o no nos mejora lo que nos van dando las habilidades cuenta unos puntos totales para usarlos, en este caso tengo 64 totales y tendría disponible uno porque ya tengo seleccionado bastantes en cada uno de los botones del pad podemos elegir que equipar y el gasto que tiene cada una de estas misiones que como veis puedes elegir en tener dos o tres potentes o tener variedad más pequeñas combinarlos con las habilidades pasivas que nos van dando o con las habilidades de fan o estéticas que no tienen coste y esto ya depende de cada versión es decir que a veces falla y se desactiva, tienes que andar muy pendiente de esto con esto tienen que trabajar todavía bastante, les hace falta todavía un parche a juego entre otros problemas también tenemos que a veces nos cierra o se nos vuelve al inicio del juego incluso buscando partida online posibilidades tienes por supuesto de buscar partida en línea puedes invitar amigos o buscar una partida random o incluso albergar una partida pública elegir las dificultades que dependiendo de cuál elijas pues te va a dar mejores botines bueno ya en difícil los, bueno lo posee ya normal quiero decir, lo posee ya normal es un desafío en difícil está bien para ir progresando jugando solo pero realmente empieza a costar hay incluso un logro por acabarse me parece que es un boss en Chaos 2 que tiene que ser, no me lo quiero ni imaginar por supuesto tenemos nuestro baúl para cambiar objetos entre diferentes personajes el baúl que hayamos tenido bueno lo podemos dejar ahí para que lo use otro y una vez que hemos completado un boss bueno, podemos hacer una expedición entre las que hayamos desbloqueado yo necesito más tiempo yo necesito más tiempo Bueno, el tipo de combate ya estáis viendo En el caso del elfo que yo tengo Podemos sacar una especie de guardián Que nos va a ayudar A ir lanzando las diferentes habilidades Algunas tienen cooldown Que se va a ver reflejado en ese icono Que va haciendo el giro hasta que esté disponible Y otras usan lo que sería un mana Como estas que estoy usando ahora O estas otras Que gastan esa segunda barra de energía Que se va a recargar con el ataque normal Estos serían unos élites Todos estos personajes que tienen ese brillo especial Serían un élite Bueno, con el analógico derecho Yo puedo ir esquivando El personaje cada una De las clases tiene una habilidad especial Tenemos por supuesto Con nuestra poti Para ir curándonos Nuestra poción Que se va a hacer si avanzamos en la historia lo suficiente vamos a poder ir cargando un especial con unas bolas estas bolas así sangrientas que vamos a poder ir recolectando se activan con el gatillo izquierdo ahí tenemos más i need to focus ya hemos activado una de estas bolas vamos a ver si activamos la segunda al principio solamente te deja una esto es según vas avanzando se va desbloqueando todo de forma muy gradual luego están las habilidades de los dioses que os la voy a explicar ahora cuando subamos de nivel vamos a ver 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 una build digamos al gusto y ahí es donde cada vez que subamos de nivel tendremos un punto para elegir y si queremos resetearlo para tener los fragmentos que hemos usado, que ahí lo estáis viendo tanto el oro que sirva para esto como los fragmentos, es para poder construir una build al gusto no obstante las habilidades de Dios hasta bastante avanzado la aventura no se desbloquean para que no nos abrume tampoco veis que van soltando estos fragmentos a medida que vamos matando amigos veis que las expediciones se nos puede activar un evento tenemos que hacer algo concreto activamos ese especial digamos que todos los enemigos que vamos matando nos va a soltar prácticamente un fragmento hay que aprovechar para hacerlo cuando más enemigos podamos cargarnos es como el especial del ultimate auténtico combate auténtica habilidad final el cap de nivel está en 50 o eso al menos es lo que pone ahí y luego no sé si seguiremos subiendo niveles y obteniendo puntos posiblemente sí para ir incrementando esa build de los dioses veis que enseguida se marca muy bien las áreas donde no van a hacer daño pero no porque las veamos las vamos a poder esquivar mejor tiene su estrategia de vez en cuando vamos a encontrar estos cofres que tienen también diferentes cavidades un poquito con los bosses también que si nos vamos demasiado lejos se nos resetea la vida del enemigo o sea que ya está pensado para que no vayamos huyendo una vez terminada la expedición pues nos queda nada más que salir de la zona y esto es en una de las fases que ya hayamos completado vamos a ver el asalto al jefe y lo voy a jugar en nivel normal porque difícil es bueno es todavía bastante desafío y eso que este boss te enfrenta más o menos en nivel 15 tiene miradís como marca directamente ese rayo voy a enseñar lo primero es el boss que es un boss ya grande este ataque que hace se puede cargar alguno de estos tres pilares no nos interesa pero absolutamente nada porque veis luego ese charco que usa de vómito nos haría daño necesitamos precisamente estos pilares para cubrirnos y esto es en la primera fase que como veis bueno pues tiene su estrategia después de eso suelta no oleada de enemigos bueno cada pilar de estos aguanta dos tiros de estos no se veis ahora viene el vómito siempre hace esto en la primera fase goleada de enemigos cierra se cierra con esos con esos colmillos el que podamos golpearle hace un porrón de daño en este ataque no se Va a entrar en segunda fase Segunda fase A todo lo demás Añade Que suelta uno Hace un ataque al suelo Y empiezan a caer piedras Desde arriba Se verán mini áreas verdes Y también te hace mucho daño Vomito lo cambia ahora de dirección Así que así sería mejor Y nos habrá tocado para aguantar un poco más También saca por supuesto de A de enemigos Y ahora al golpe de cadenas Te digo Ahí lo veis Y empieza a soltar estas mini áreas Que tenemos que andar Pues eso Con mucho cuidado A la vez de que suelta también el disparo ¿Veis cómo se ha cargado el pilar? De un golpe si le da un segundo se lo carga ¿Veis cómo se ha cargado el pilar? Bueno, pues se ha cargado el pilar Me he puesto mal Mala posición Así que Bueno, este área Que suelta mi guardián Me cura Así que es Vamos Casi vital Y ahora va a entrar en tercera fase Que ya los enemigos Encima son más fuertes No para de soltar Pedrolos De estos que caen Y encima Está soltando Vomito Cada De manera más frecuente Se mezclan todas las zonas Digamos que entran en Rage Hay que matarlos rápido Quedrolos De manera más frecuente ¡Veis de aquí! 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 Es que hay que concentrarse en darle porque si no le das no lo matas al final, si solo huyes se te acaba todo Ya me he quedado con solo un pilar Pero ya me da igual, hay que matarlo como sea Y ya me da igual Y ya me da igual Y ya me da igual ahí está y esto es normal y ya después de haber subido bastante nivel es desafiante otra cosa que me ha gustado es este hombre que nos va a permitir donar el equipo que ya no queremos para subir una reputación que nos den incluso mejores recompensas por ello y así limpiamos el inventario más adelante se desbloqueará la búsqueda de reliquias o los fragmentos veis ahí el mapa con las tres zonas son bastante variadas los escenarios no están mal es un juego al final tipo diablo y ya veis que hay diferentes biomas este es el tercer episodio ya el tercer capítulo vamos a subirle la dificultad a difícil por lo menos para que suponga algo de reto y nos den experiencia bien y hay misiones más o menos de todo tipo desde perseguir enemigos un tiempo límite activar o derrotar diferentes objetivos o simplemente limpiar la zona veis en este caso veniría a destrozar o destruir las marcas de slanes que son 0 de 5 o robar los símbolos de sanés y es ahí que hay diferentes tipos de enemigos los logros tiene un logro por completar la aventura con cada uno de los personajes o cada una de las clases y uno por completarlo con los cuatro o sea que el juego realmente más luego lo desafío de acabarse los monstruos con un nivel de dificultad con otro aventuras reliquias tiene tiene horas de juego y además es bastante divertido pese a los pequeños fallos que tenga que ser su imagino que se irán solucionando con un parche y misiones misiones tiene pudo para aburrir tiene unas cuantas misiones yo digo que juego ayer aquí más luego bueno pues jugar con las cuatro clases muchísimas horas de diversión estoy liando la parda pero lo estoy haciendo aposta y Por cierto, el juego no está mejorado para Xbox One X, así que digamos que lo vais a ver igual, que lo estoy viendo yo ahora en cualquier versión de Xbox. Aunque más o menos me marquen el camino y sepan más o menos dónde está cada uno de los objetos, me gusta limpiar la fase entera, así que al final escudriño cada uno de los rincones. También con la cosita para arriba podemos ver un mapa completo. Y ya digo, los logros al margen de esos desafíos bastante gordos, por lo demás son bastante obtenibles, mata a mil de estos, mata a mil de los otros, bueno, interesantes. Además, tienen su progresión, bastante de ellos, o sea que vamos a ver en cualquier momento cuánto nos falta para obtenerlos. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si habremos hecho bien pero ya nos puede durar este objeto Así que otro sentido más de ir buscando esos fragmentos Ya digo que todas estas cosas las vamos a ir desbloqueando de forma muy gradual Muy poco a poco Y ya lo habéis visto, esto es a grandes rasgos Este Warhammer que os ven Por último darle las gracias a Big Ben Interactive Por ofrecerme la copia para poder hacer este vídeo Y nos vemos con más, más juegos, más gameplays, más resúmenes, más directos y más de todo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!